¿Qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un gas sintético que no ocurre de manera natural. Se obtiene a hacer reaccionar el clorhito sódico con un ácido... Bueno, habitualmente usamos el ácido croídico al 4%. Es una molécula muy simple que se compone de dos átomos de oxígeno y uno de cloro. Aquí la tenéis. Os presento a nuestro amigo, el CLO2. Es extremadamente soluble en agua y no crea enlaces químicos. Es decir, el gas se disuelve por completo en el agua. Al disolverse, da un color amarillento verdoso y un olor parecido al cloro. Ya sabéis, como en las piscinas. Hasta el día de hoy es el mejor purificador de agua conocido, ya que elimina bacterias, virus, hongos y parásitos. Además es capaz de hacerlo en un amplio rango de pH. Es usado en la industria alimentaria para conservar alimentos sin bacterias. También para desinfectar instrumental quirúrgico, incluso en Madrid, para limpiar las ambulancias de la SAMU. Se utiliza para desinfectar y almacenar la sangre en los bancos de sangre, siendo obligatorio por ley. Se pueden encontrar webs anónimas que lo critican sin conocimiento, confundiéndole con lejía. ¿Será por pura ignorancia o son mentiras intencionadas? El clorito sódico no es lejía, que es el hipoclorito sódico. De la misma manera que el agua, H2O, no es agua oxigenada, H2O2. Por lo tanto, hablamos con propiedad.